Muy bien, ya estamos de regreso en el programa y les tenía una sorpresa a mis invitados Enrique Luque Vázquez de Viñas Toro Muerto y a Carlos Sánchez, gerente general de Relaciones Exteriores y Turismo de la Municipalidad de Arequipa Contenta, feliz de tenernos acá, bienvenidos al programa Gracias, ¿cómo estás? Gracias, siempre es un placer estar aquí en este lindo programa y sobre todo para dar a conocer noticias importantes del turismo en nuestra ciudad Ahora se viene el Festival Choque Bambino, es el día de mañana, cuéntanos un poquito de este gran evento El Festival Choque Bambino es el día de domingo en la esplanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Desde las 9 de la mañana, el ingreso es completamente libre y vamos a poder gozar y disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía Lo mejor del arte Choque Bambino y de las danzas y sobre todo del buen pisco también de Viñas Toro Muerto Efectivamente, el ingreso es completamente libre y en un solo sitio para los turistas nacionales y extranjeros que no tienen la posibilidad de poder ir hasta Choque Bamba Van a poder en un solo sitio disfrutar de una variedad gastronómica, artística y cultural de tan importante provincia como es Condesullos, como es Choque Bamba aquí en Arequita Así es, mire, tenemos a los hermanos Minaya, los Jijunas, los pioneros y muchos más, también tenemos la rica música, ¿no? Y también para acompañarnos nuestra rica gastronomía y a Viñas Toro Muerto ¿Qué tan difícil es mantener el cuidado de un viñedo? Sí, la verdad que sí, es bien cuidadoso tener un viñedo, hacer el trabajo, el ciclo, ya comenzamos con la poda este mes de agosto, da la casualidad Y bueno, en este festival Choque Bamba trae lo mejor para el equipo Tenemos la música, no saben todos ya que los errantes, los trovas son los padres de la música Choque Bambina Y hoy en día van a cantar ese día todos los artistas que en la actualidad están sobresaliendo de la música Choque Bambina Como son los pioneros, los Jijunas, los galanes, los hermanos Minaya Es decir, todo Choque Bamba va a estar en música y en gastronomía, su queso al horno Es decir, sabemos que a nivel nacional el queso Choque Bambino es bien reconocido Y qué mejor que ahora, pues, estando acá en Arequipa, uno no se pierda de gustar esa gastronomía De escuchar esa música y bailar un guayño, el guayño arequipeño, el guayño que es que todos conocemos Y bueno, Viñas Toro Muerto no puede estar ausente, ¿no? Definitivamente Nosotros vamos a estar ahí para degustar también nuestros piscos y nuestros vinos a todos ustedes Qué mejor que con el rico pisco, que es la bebida bandera, ¿sí o no? También, Viñas Toro Muerto, ¿qué más nos va a tener para este festival? Tal vez el piscito sour, ¿o qué nos puedes preparar ahí? Bueno, como siempre nosotros estamos acostumbrados, nuestro tradicional es el pisco sour Pero tenemos nosotros una nueva línea que es de macerados Que nosotros tenemos una variedad pues infinita, como de airampo Que es también el queso helado de airampo, que es el quesísimo Es diferente al queso helado, nosotros tenemos allá el helado de leche, que es en tarro Chuquibamba tiene su característica porque tiene una gastronomía propia, ¿no? Si Arequipa es la capital gastronómica del Perú Bueno, Chuquibamba también tiene pues una gastronomía exquisita, ¿no? En base al queso, básicamente Definitivamente, yo me muero por ir a Chuquibamba, tengo que ir este año Sí o sí me voy para Chuquibamba, pero yo no sé todavía ¿Cuáles son las comidas así netas de Chuquibamba? Mira, si tenemos la oportunidad de ir a Chuquibamba es el mayor de los regalos Pero para las personas que no tienen la oportunidad de ir a Chuquibamba Este domingo tenemos este excesivo al Chuquibamba Lo mejor de la gastronomía, como el solterito de queso Que es una forma muy tradicional y particular de preparar este riquísimo plato Los chicharrones, el cuy La variedad de postres que tiene Chuquibamba Como son los alfajorillos, las rosquitas, los maicillos Y por ejemplo, hoy día en la conferencia de prensa hemos degustado Del queso helado, no tan tradicional como el que estamos acostumbrados Sino el queso helado de Ayrampo Que solamente se produce en esta provincia tan emblemática Tan rica y sobre todo con un potencial turístico como es Chuquibamba El queso helado de Ayrampo también va a estar este domingo En el festival Chuquibambino Que con mucho cariño a la Municipalidad Provincial de Arequipa En coordinación con la Municipalidad de Condesuyos Viene trabajando de forma conjunta Para tener lo mejor de la gastronomía El arte, las danzas En un solo lugar Para que la familia arequipeña pase un domingo en familia Los turistas que no tienen la posibilidad De ir hasta Chuquibamba, como tú mencionas Puedan en un solo sitio Disfrutar de toda esta variedad Sin necesidad de viajar Aquí en Arequipa lo vamos a tener entonces Lo vamos a tener de todas maneras El ingreso es completamente libre 9 de la mañana 9 de la mañana Te esperamos 9 y 5 en punto Para poder disfrutar de la variedad gastronómica, turística y folclórica De tan importante provincia como es Condesuyos, Chuquibamba Hoy día ha sido la conferencia de pleso también en la plaza San Francisco Me estabas comentando, ¿no? Efectivamente, este escenario natural tan lindo, tan histórico Ha servido de marco especial para llevar a cabo esta conferencia Que sin lugar a dudas ha concitado la atención De cientos de turistas Que normalmente van a San Francisco Pero se vieron encantados Con esta variedad gastronómica Hemos presentado las danzas La gastronomía, los postres Los trajes típicos de nuestra Chuquibamba Porque nosotros concebimos Como todo un todo En la promoción del turismo No solamente Arequipa y su centro histórico Sino todas las provincias Que estamos apostando Y es la directiva de nuestro señor alcalde El doctor Alfredo Segarra Tejada A hacer esta conferencia Ahí está, mira Ahí estamos pudiendo presenciar la conferencia de prensa Que se ha realizado hoy día Sí Ahí está En la plaza San Francisco Un escenario natural Muy lindo Que ha servido sobre todo Para el beneplácito y los turistas Y no solo ha ido la prensa Justamente Ha estado mucha gente Los turistas La gente arequiteña Que va por ahí, ¿no? Ha habido una delegación de Argentina Inclusive Que nos ha mostrado unos bailes O sea Se mostraron encantados Con esta presentación artística Gastronómica En nuestra plaza San Francisco Y espontáneamente Mostraron sus danzas Y van a estar también Una delegación de turistas Este domingo 21 En el Palacio Metropolitano Muy bien Nosotros también Siempre pasamos aquí en el programa La preparación de los diferentes Este Cocteles Que preparamos Gracias a Piscos y Vinos Viñas Toro Muerto Y lo vamos a poder tener también, ¿no? Presente ahí en el Festival Chucky Bambino Reiteramos la invitación A ver, por última vez Ya para terminar la entrevistita Así es Bueno, nosotros queremos invitar a todo Arequipa Para que disfruten de este festival Que es el segundo que se hace Con el esfuerzo y sacrificio Bueno, del saludo de Ricardo Portugal Del Bispe Parrilladas A quien pues Él es el iniciador de este festival Y a quien tenemos que agradecer Y bueno Vamos a degustar los cócteles Que ustedes siempre ven en el canal Que siempre estamos preparando Es la oportunidad Porque ahora sí lo saboreen Ahora no solamente lo vean Sino que lo saboreen Nosotros, Viñas Toro Muerto Vamos a estar presentes Haciendo un esfuerzo Venimos de Majes, de Corire Y nosotros también Como traíces chuquiaminas que tenemos Tenemos que estar ahí presentes Para que Arequipa quede bien Y nosotros cerremos las fiestas arequipeñas Con un gran festival Como es con música Con gastronomía Y con un pisco y vino De Viñas Toro Muerto Muy bien, ya lo saben Domingo 21 de agosto Todos están 100% invitados Al Palacio Metropolitano De Bellas Artes A las 9 de la mañana Ingreso libre Festival Chuqui Bambino Muchísimas gracias Enrique Y lo que vas a enseñar Carlos Sánchez Un gusto tenerlos acá Espero volver a tenerlos Y nada Nos vamos a una pausa comercial Y regresamos con mucha más Gracias 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 Gracias